Creo que es inevitable, antes de iniciar lo relativo a este evento, y ante la precreciente preocupación y desasosio que ha surgido entre integrantes de la Comunidad Académica Nacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asesoración delictuosa, que debemos manifestarnos. Yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y que creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados. Gracias. Decirles que estaremos atentos y comprometidos en ello. Gracias. 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 Gracias.